Arquitectura Sugerencias Para la adecuada elección de nuestros pisos, es necesario conocer las múltiples opciones en materiales disponibles. El estudio Metro Cuadrado nos presenta un informe describiendo las ventajas y desventajas de cada uno. Los pisos son los encargados de enmarcar todo espacio. A veces definen el estilo que buscamos en un ambiente, o nos permite resaltar el carácter del mobiliario. El mercado ofrece hoy una gran variedad de opciones que difieren en resistencia, textura, color, mantenimiento y tipo de colocación, ya sea seca o tradicional. En el diseño de una vivienda se puede proponer una gran variedad de tipos de piso. Dentro de los más importantes podemos mencionar, entre otros... Estos pisos se caracterizan por su perdurabilidad y por transmitir calidez en ambientes impersonales y fríos. Son un clásico que combinan con casi todos los estilos. Su colocación no es sencilla, sino que se requiere tener ciertos conocimientos sobre el secado y el estacionamiento de la madera, ya que esto condiciona su durabilidad y calidad. Para mantenerlos en condiciones óptimas, pueden ser laqueados o tratados con cera en pasta, dependiendo del tipo de madera y su uso. Si bien es una de las opciones más costosas, resulta una buena inversión por su larga duración. La contra es que se manchan y rayan fácilmente. La humedad es su peor enemigo, ya que pueden hincharse, moverse o romperse. Se caracterizan por transmitir confort y calidez. Vienen en una amplia variedad de colores, texturas, estilos y diseños. Una de sus cualidades más importantes es que ofrecen aislamiento acústico y térmico, y además son económicos y fáciles de colocar. La desventaja que presentan estos pisos es que acumulan suciedad, por lo que se los debe mantener y limpiar constantemente. Los pisos alfombrados no son recomendables en baños y cocinas, ya que el contacto con la humedad los estropea, como también en espacios que van a ser habitados por personas alérgicas. Porcelanatos y cerámicos Al igual que los materiales anteriores, estos pisos se presentan con una gran variedad de diseño. Se caracterizan por su pesadez y durabilidad. Además de esto, son fáciles de mantener y son impermeables, por lo que se pueden utilizar en cualquier ambiente. Las desventajas que presentan son que si reciben un golpe muy fuerte pueden marcarse. Además, en lugares muy transitados se desgastan y pierden color. Los pisos de porcelanato son más costosos que los de cerámico, aunque son más resistentes y duraderos. Son de hormigón compuesto por ligante y agregado fino y grueso. La ventaja que presenta esta clase de piso es que es fácil de limpiar y permite usos, diseños y formas muy variadas. La desventaja es que si no se le presta atención a cuestiones técnicas y es poco protegido, puede quebrarse o perder resistencia. PISOS DE MICROCEMENTO ALIZADO Es una versión mejorada de la anterior y se puede colocar sobre el piso actual sin necesidad de removerlo. Se caracterizan por su rápida colocación y por poder ser utilizados en cualquier habitación del hogar, tanto dentro como fuera del mismo. Es fácil de limpiar y no se quiebra como el de cemento alizado y ofrece más variedades de colores que este. PISOS FLOTANTES Estos son colocados sin clavos, tornillos ni pegamento, sino que se apoyan las tablas sobre una superficie lisa y se las encastra. Vienen en una gran variedad de tonos. Se colocan en seco y son rápidos de instalar, incluso sobre el piso actual. Son resistentes, durables, térmicos y acústicos. Una desventaja es que puede tornarse ruidoso al caminar y ser más frío que la madera. PISOS PINTADOS Estos pueden encontrarse sobre cualquier revestimiento o piso pulido al que se le coloca pintura. Las terminaciones que se le puede dar son, por ejemplo, dibujos, esponjeados, pátinas o guardas, por mencionar algunas. PISOS DE LADRILLO Se hacen con ladrillos de pared. Se caracterizan por ser económicos y muy decorativos. Se colocan en exteriores como terrazas o patios. Su desventaja es que se desgastan en zonas muy transitadas. PISOS DE GOMA Estos pisos se producen en láminas o baldosas y se caracterizan por su practicidad y economía. Generalmente, se los coloca en lugares transitados, como negocios, oficinas o incluso en habitaciones infantiles. Son muy resistentes y fáciles de colocar. PISOS DE VINÍLICO Se presentan en una amplia gama de estilos y diseños. Pueden ser texturados y con diseños tipo entablonado de madera, marmolados, baldosas, lisos en varios colores, veteados, graníticos, entre otros. El que imita la madera suele tener una apariencia un poco artificial. Esta es una opción económica y fácil de instalar. La contra es que se mancha fácilmente y no es de larga duración. Debido a la gran diversidad de opciones, se hace muy difícil inclinar la balanza para tomar una decisión. Por lo que es bueno tener algunos puntos claros. Lo más importante a la hora de elegirlos es tener en cuenta dónde van a estar colocados. Por ejemplo, para la cocina y el baño, lo recomendable es usar aquellos pisos que sean de fácil mantenimiento y limpieza, resistente a la humedad y a las manchas, como ser los cerámicos o porcelanatos, los alisados de cemento o de microcemento. Para el living, comedor o habitaciones, se puede optar por pisos de madera, pisos flotantes o alfombra. Esta última no es recomendable para las habitaciones de los más chicos por su difícil limpieza. En terrazas y patios, deben ser resistentes, antideslizantes y soportar la intemperie. Para las cocheras, además del desgaste y de las manchas, deberán soportar cargas, golpes, vibraciones y otras exigencias. Los pisos de una casa representan entre un 8% y el 15% de su presupuesto y son el principal elemento que da vida y marca el ambiente de cada espacio. Por cualquier consulta sobre este u otro tema, pueden acercarse por nuestro estudio, ubicado en calle Haití 96, planta baja, contactarnos telefónicamente, también vía mail o por Facebook. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!